FUERA DEMONIOS No me insitan más, hoy podré escaparme Hoy me he decidido hacerle fiel No me insitan más, hoy podré escaparme Hoy me he decidido hacerle fiel A mi razón, a mi razón, a mi razón Fuera demonios no tienen cabida En el centro del corazón donde estás tú